Hoy el eje Bogotá, Miami, Madrid, como llaman a estos injerencistas sobre Venezuela desde allá, desde el propio país de Venezuela, acaba de ganar las elecciones. No ganó la oposición que tiene Maduro, ganaron estos tres que conforman el eje que tiene las manos metidas en Venezuela desde hace mucho tiempo. Van a permanecer y a retener la mayoría de escaños legislativos y se pone fin a una hegemonía del oficialismo que había durado más de una década. Maduro salió a reconocer, y en sus palabras, viendo estos resultados, hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela que ha triunfado la constitución y la democracia. Y recordó Maduro durante su discurso que estuve viendo que a diferencia de lo que ocurre cuando ellos ganan elecciones, donde la oposición nunca reconoce el triunfo de estos, ellos salen y dicen sí, aceptamos, hemos perdido, pero pues es una batalla. Y les pidió en el discurso que tengan altura de miras para actuar en beneficio de la gente y que pues le echen ganas el tiempo, más o menos, así les voy a entender, el tiempo que van a estar ocupando esos escaños porque advierte que van a regresar por ellos. Y esto es parte de la revolución. Así lo decía Maduro. Muchas cosas distintas a las que había mencionado, había amenazado con sacar al ejército a las calles, hoy apareció en un discurso en televisión muy tranquilo, reconociendo la victoria, perdón, la derrota, reconociendo el triunfo de sus adversarios. Y sí que quede bien patente algo, bien claro. Cuando ganan los chavistas alguna elección, jamás, jamás la oposición reconoce sus victorias. Hoy con esto les da una lección maduro a todos estos cabrones. Aleje Bogotá, Miami, Madrid.